Hola a todos muchachos, estamos aquí una vez más en las fijas del nivel 2, 3º y 4º de secundaria de la UNEM Muchachos, esta vez con ejercicios similares a la fase 2 Ya, vamos a resolver rápidamente muchachos, espero que les sirva este material Y gracias por su apoyo de antemano Muy bien chicos, empezamos con el primer ejercicio Menciona lo siguiente, dos números naturales consecutivos Ay, 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 dos números naturales consecutivos Cumplen, ya vamos a colocar rápidamente los números naturales consecutivos Vamos a suponer que esos números naturales son Uno es A y el otro es A más 1 Son consecutivos, pues no Listo, cumplen que la diferencia positiva de sus raíces Amiguitos y amiguitas, la diferencia positiva de sus raíces Por lo tanto, la raíz del mayor, que es A más 1 Menos la raíz cuadrada del menor, que es A Será, dice, es menor que 10 Menor que un décimo, perdón Un décimo Ya está, ya para desaparecer las raíces elevamos al cuadrado Raíz de A más 1 al cuadrado Sería A más 1 Más raíz del segundo al cuadrado La raíz con el exponente se va, te queda A Aquí como es menos, menos el doble del primero por el segundo Dos veces raíz de A más 1 por raíz de A Menos 1 entre 100, claramente sería aquí Ya Porque es 10 al cuadrado de 100, ¿no? Listo Aquí vamos a hacer un cambio un poquito Vamos a mover piezas A más A es 2A Muy bien Y este 1 lo copiamos aquí Y este 1 entre 100 lo pasamos a restar, ¿ya? Menos 1 entre 100 Porque estaba sumando, pasa a restar Esto que está con menos el doble de las raíces Pasa con positivo al otro lado Entonces acá quedaría A más 1 por la raíz de A Listo Muy bien, amiguito Ahora, si tú operas este 100 Este 1 menos 1 cienavo Un centésimo 1 menos 1 centésimo Fácil, profe ¿Cómo no vamos a saber eso? Fácil, si o no Amiguito 100 por 1 100 Menos 1, 99 Entre 100 Sería 0,99 Claro Y este 2A baja, ¿sí o no? Más Y aquí está Dos veces A más 1 La raíz de A más 1 Por la raíz cuadrada de A Ahora aquí elevamos al cuadrado Porque tenemos más raíces Ya tenemos que desaparecer las raíces Ya tenemos que desaparecer las raíces Y hacemos igual Binomio al cuadrado Acá sería Primero al cuadrado Sería 4A al cuadrado Ya Más el segundo Que sería 0,99 al cuadrado Facilito muchachos Sería 0,98 0,1 Ya Más el doble del primero por el segundo Que sería 2 por 2 4 por 0,99 Sería 3,96 Y le agregamos la A El doble de frente Ustedes son unos tromes Muy bien Ahora aquí 2 al cuadrado 4 Preprofe Acá sería La raíz con el exponente 2 Se van Entonces me queda A más 1 La raíz con el exponente 2 Se van Aquí me queda A Entonces si yo opero esto Amiguitos y amiguitas Sería 4A 4 por A 4A Por A 4A al cuadrado 4 al cuadrado Más 4 4A 4 por 1 4 por A 4A Ya está ¿No? Entonces ahí está Ahora Profesor ¿Qué sigue? Se elimina 4A al cuadrado Con 4A al cuadrado Chaito ¿No? ¿Y qué me queda? Este 0,9801 0,9801 Se queda Este 3,96 Pasa a restar Sería 4A Menos 3,96 A Como tú eres un tigre De las restas Y sumas 4A Menos 3,96 A Facilito Tope profe 0,04A Claro Muy bien Ya sabías ¿No? Muy bien Entonces Ahora Esto Que está multiplicando Este 0,04 Pasa a dividir ¿Ya? A 0,981 Ah no Aquí falta un cerito 9,801 Listo Nos hemos comido Estamos con hambre Entonces Si tú divides Esto 0,9801 Entre 0,04 Nos da fácilmente 24,50 O 5 Que es lo mismo ¿No? Y el valor de A Es eso Pero dice que Estos números Son naturales Naturales Mayor 24,5 El mayor número natural Mayor de 24,5 ¿Quién le sigue? Perdón El menor sería en este caso ¿No? 24,5 ¿Quién le sigue? 25 Entonces ¿Cuánto vale A? 25 Profesor ¿Por qué 25? Podría ser 26 27 28 29 30 Tomamos 25 Porque dice El menor ¿Ya? Perdón Aquí está Haya el menor valor ¿Ya? El menor valor Que puede tomar la suma Y si yo quiero Y si yo quiero tomar El menor valor Ya Tengo que tomar Los menores datos Bueno A sería 25 Y A más 1 Sería 26 ¿Y cuánto es 25? Más 26 51 Respuesta clave C Muy bien Ahora otro En la figura mostrada A, B, C Es un triángulo equilátero ¿Ya? Entonces aquí vamos a resolver A, B, C Es un triángulo equilátero Acá se sierrita ¿Ya? ¿Ya? Una bolita Bolita Y bolita Mejor P Es un punto exterior Al triángulo A, B ¿No? Al triángulo Tal que A, B, C A, B, C A, B, C Ahí está Este ángulo de aquí Mide 80 grados ¿Listo? Y el triángulo A, B, C Es isóceles O sea El triángulo A, B, C Es isóceles Vamos a ver Vamos a rellenar algunos datos ¿Por qué parte será isóceles? A, B, C Es equilátero Todos sus ángulos miden 60 60 por aquí 60 por aquí Y 60 por aquí Entonces claramente A, B El triángulo P, A, C ¿Ya? P, A, C Es equilátero Dice Perdón Isóceles Si son isóceles Dos de sus lados son iguales Si aquí es bolita Entonces aquí también es bolita Si acá vale 80 Este ángulo también debe valer 80 Entonces aquí Nos falta 20 grados Muy bien Listo Ahora nos dice Determine la medida del ángulo APB APB Esto de aquí Este ángulo no sabemos vale X Y este ángulo de aquí Que no conocemos valdría Y Entonces chicos y chicas Claramente ya tenemos resuelto este ejercicio Como profesor Como profesor Ayúdanos Apóyanos Tenemos miedo Fácil mira Ahora Ahora si aquí vale 80 En este triángulo En APB En APC Aquí vale 80 Y aquí también valdría 80 80 más 80 Sería 160 Si o no Entonces Aquí sería 20 Y en este lado Sería 40 Porque 20 más 40 Me da 60 Porque 20 más 40 me da 60 Y por qué 20 profesor aquí Porque 160 más 20 Me da 180 Es un triángulo Es un triángulo En un triángulo Es la suma de los ángulos Ahora si En el triángulo Entonces nos concentramos aquí En el triángulo ABP Ya Los ángulos deben sumar 180 Entonces tendríamos 40 Más 60 Más Y Más X Sería igual a 180 Por lo tanto X más Y O Y más X Es igual a 40 más 60 100 Vas a restar Entonces sería 80 Ahora otro dato Tenemos aquí lo siguiente Mira acá 60 Más Y Sería igual a X ¿Cómo profesor? Claro 60 más Y ¿Por qué? Por el que el triángulo ABP Cosa es Isósceles Como es isósceles Sus ángulos son iguales Y sus lados son iguales Acá es 60 más Y Y acá está X Entonces 60 más Y Sería igual a X Y aquí reemplazamos entonces En vez de X Profesor ¿Qué pongo? 60 más Y Entonces sería Y Más 60 Más 60 Porque este X vale 60 Más Y Es igual a 80 Y claramente ¿Y cuánto vale? 60 Pasa a restar A 80 Sería 20 Y acá hay 2Y ¿No? La mitad de 20 10 Si Y vale 10 Si Y vale 10 ¿Cuánto valdrá? Si Y vale 10 X valdrá 70 Aquí en vez de Y pongo 10 Más 60 70 Entonces el ángulo X ¿Cuánto vale? Clave E ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.